Muy buenos días, feliz mañana de jueves a todos los que van amaneciendo con nosotros y como siempre les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud y les cuento que Disney Pixar dio a conocer el nuevo póster de Toy Story 4, filme que se espera, llega a la pantalla grande en junio del próximo año. A través de su cuenta de Facebook, la empresa publicó la foto bajo la leyenda Un amigo fiel nunca te abandona. Ay, para Marlene y Quique ahí. Woody con una puesta de sol a su espalda, lo podemos ver, hace dos semanas Disney Pixar presentó el primer avance de Toy Story 4 que contará con la aparición del nuevo personaje llamado Forky quien acompaña a Woody, Buzz y sus amigos en esta nueva aventura.